Soy José Miguel García. Acaban de publicar uno de los últimos libros que he escrito, que es sobre la pasión de Cristo. Es un libro que pretende no solamente poner en evidencia la buena información que tienen los evangelistas que escribieron estos relatos, sino también ir describiendo cuál es el significado de estos hechos. Va conjunto, digamos, en el libro lo que es un estudio de estos relatos desde el punto de vista histórico y la conciencia que Jesús tenía al vivirlo.